El curso de capacitación para jueces y árbitros La finalidad de este curso es capacitar un poquito más a nuestro equipo de trabajo para contar con los jueces y árbitros en el circuito nacional que tenemos a nivel nacional Después de este curso ya tenemos el equipo de trabajo que va a trabajar en la Copa Villa Carlos Paz que se va a hacer el 20 de septiembre, donde esperamos competidores y delegaciones de todo el país Van a concurrir gente de San Luis, de Santiago del Estero, de Tucumán, de Córdoba mucha gente y obviamente de Buenos Aires también es un grupo grande El curso de jueces y árbitros está dirigido por mí y lo dicta Claudio Alba, que es árbitro internacional Bueno, con otros colaboradores Se van a ser presentes en el curso las distintas escuelas que están adheridas a la Unión Taekwondo Argentina Alberto Arredondo, que es Quinto Dan, de Ponte Grande Carlos Gómez, de Bursaco Y bueno, todos los alumnos que pertenecen a la Unión Taekwondo Argentina Y bueno, también quiero mencionar que el próximo 31 de octubre Berazategui se va a hacer el torneo nacional de Danes que va a ser un sábado Vamos a aprovechar ese día para dar un curso de lucha con el máster Edgardo Villanueva que va a venir acompañado con la campeona mundial Pato Galeric y Fernando Marín Bueno, aprovecho para invitar a todos los que quieran participar en ese seminario y que va a ser algo muy importante Y el mismo día, a la tarde, se va a hacer el campeonato nacional que es exclusivamente para Danes Y bueno, con eso se reunió Al otro día, que es el domingo, se hace el nacional de Gube Está bien, el nacional de Danes va a estar viniendo gente de Córdoba, de Santa Fe y distintas delegaciones de Buenos Aires La Unión Taekwondo Argentina, bueno, les cuento que tiene distintas sedes en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país tenemos en Córdoba la sede de Carlos Paz con el sabón Carlos Machado, Tercer Dan en Concordio Entre Ríos, está la sede dirigida por Matías Molinaris, cuarto Dan En Misiones tenemos tres sedes Pablo Rojas, que dirige la escuela Taller Diego Espíndola, el Instituto Espíndola y Gustavo Almada, que dirige la sede de Unión Taekwondo en Posadas También tenemos la sede de Neuquén, Edgardo López, que dirige la sede, quinto Dan En Salta, Alejandro Sarapura, quinto Dan y bueno, tenemos una sede en Bolivia, que dirige Jorge Calle, que es segundo Dan que dirige la Unión Taekwondo Bolivia Bueno, por ahí me estoy olvidando de alguna sede y bueno, muchos instructores que trabajan conmigo en la provincia de Buenos Aires en las próximas ediciones vamos a seguir contándole las actividades, las distintas actividades de la Unión